Hola, hola bellezas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a mi canal si son nuevos pasando por acá. Yo me llamo Keila y sí, como lo vieron en el título, el día de hoy tenemos un haul y sí, tenemos un haul de maquillaje. Les estuve haciendo mi Instagram si querían ver este domingo un haul de maquillaje o un haul de chiín y pues bueno, ganó haul de maquillaje. Pero no se preocupen, esta semana que viene tenemos haul de chiín también. Así que por favor no olviden regalarme un me gusta si les gusta este video y vamos a comenzar. Y bueno, bellezas, les recomiendo que se vaya agarrando así como un snack, como la coquita, como algún doritos o café con pancito porque tenemos mucho, mucho maquillaje aquí. Así que bueno, vamos a comenzar con lo que me acabo, me acabo de comprar ahorita este polvo de acá. Ahorita fui a Sephora, tenía meses, meses de no ir a Sephora aquí en mi ciudad. Yo vivo en Tampa, Florida. Ya está abierto casi todo, pero bueno, hay como fila antes de entrar porque no se permite como que esté muy llena la tienda y te están como quedando gel antibacterial cuando entras y también cuando salís. Y no te dejan tocar absolutamente nada. Los productos están ahí, pero te dicen desde antes que entres que no toques nada, que si necesitas ayuda, pues ahí están los empleados para ayudarte, digamos, con algún color o algo. Pero bueno, sí sentí como raro porque a mí me encanta ir a Sephora y me gusta eso, hacer swashes, jugar y así. Pero esta vez sabía a lo que iba y fui, digamos, a devolver un bronzer de cosas que había comprado que me había quedado muy oscuro. Quería el más claro, pero no tenían bueno el polvo ahí. En fin, me terminé comprando por fin este polvo de Charlotte Tilbury que se llama Airbrush Flawless Finish. Lo estuve comprando en el color 3, que es el más oscuro que tiene y este es el dark. Y miren, no es tan, tan oscuro. Yo pensé, digamos, que me iba a quedar un poquito oscuro igual, pero siento que no tiene como que tanto, tanto color. Ya me había comprado el medium de este, pero el correo perdió mi paquete, pero ya me lo están, me lo van a volver a mandar Sephora otra vez porque estaba como indecisa. No sabía si el medium, porque el medium se mira como bien claro también. Pero igual me gusta tener este porque si tengo una base que es como muy, digamos, clarita, se puede oscurecer un poquito. Aunque, como les digo, hoy me puse un poquito en esta parte de acá y no siento que tenga como que tanto, tanto color. Y me gusta bastante cómo se ve el acabado. Ya veo por qué muchas, muchas aman este polvo. Así que sí, me estuve comprando este. Les voy a enseñar otras compritas de Charlotte Tilbury también. Me estuve comprando este bronzer de acá. Vaya la sorpresa que me llevé cuando vi este bronzer porque nunca me imaginé que fuese tan grande. Esto es enorme. Y también en este yo tengo el color 3, que es 10. Me encanta, les contaré. Es el bronzer que llevo puesto el día de hoy. Me gusta muchísimo. La fórmula es inmenso. Y estos bronzers como que le puedes quitar esta parte de acá. Aquí trae como para quitárselo y digamos cuando se te acabe, aunque no creo que se te acabe como tan rápido, puedes, digamos, cambiar el producto de acá y siempre quedarte con el empaque. Eso me parece genial. Pero lo que no me gusta tanto es el color. Siento que es muy, un poquito muy oscuro para mi tono de piel. Y el medium lo veo como muy claro. Sí que estoy como indecisa. Iba también a ver si ya los tenían en Sephora, pero todavía no los tienen para verlo como en persona. Pero a mí en lo personal a veces me gustan también los bronzers que sean un poquitito fríos, no tan cálidos como este. Pero lo que es la fórmula está bellísima. Siento que hay mucha diferencia del medium a este. Me hubiera encantado que hubiese uno en el medio, pero bueno, es lo que es. Así que en lo que es el producto, sí, la fórmula es increíblemente bella. Me gusta bastante cómo se difumina y toda la cuestión. Otra cosa que me compré también en Charlotte Tilbury, este fue un regalito que yo me di de cumpleaños. Algo que siempre había querido tener. Y se llama la Glow Gasson Face Palette y es esta paletita de acá. Miren qué cosa más bonita. Este bronzer de acá me fascina. Tienen dos paletitas de estas y yo siempre, siempre la había querido, pero como que la habían descontinuado, pero pa, estaba ahí en la página. Entonces me la compré. Me gusta muchísimo, como les digo, el bronzer. Este, estos digamos como blushes, son como iluminadores, son como un poquito demasiado, demasiado glowy. Así que hay que ponérselos con una mano así como súper suavecita. Pero este iluminador de acá es muy bonito también. Pero lo que es este bronzer también me gusta muchísimo, muchísimo la fórmula y está muy, muy linda esta paletita. Me estuve comprando también de cumpleaños otra paleta que siempre quise tener y es esta de Natasha Denona y es la Diamond and Blush Palette, que es la grande. Yo tengo pues la que es oscura, que es 02 Citrus, porque tienen una que es más clarita, que se llama Aria. Y ya he probado esta paleta. Miren el empaque, qué bonito para empezar. Aquí tenemos lo que es la paleta en sí. Estos productos de acá son en crema y estos de acá son en polvo. Y la quería porque acabo de probar pues el, digamos, blush en crema de Natasha Denona y me encantó. Y este blush es la misma, la misma fórmula. Me encanta, me encanta esta fórmula de Natasha Denona en crema. No sé, porque siento que aunque es en crema, cuando te la aplicas, funciona muy bien. Sí, así hace la base de maquillaje y también duran bastante en la piel. Me encanta esta paleta. Este iluminador de acá sí es como un poquito como con partículas de glitter, pero digamos así como para fotos o salir en la noche se mira muy, pero muy lindo. Me encanta esta paleta. Estoy feliz, la verdad, de haberla adquirido. Es una de esas cosas que siempre quise y nunca me la compraba. La estuve comprando en Beautylish y estaba a 50% descuento, entonces por eso la estuve adquiriendo. Y hay varios productos de este haul que, digamos, son marcas de maquillaje nuevas. Bueno, nuevas para mí porque quiero hacer un video que, digamos, es probando marcas de maquillaje que nunca he probado. Y una de ellas es esta de acá. Esta es la marca Florence by Meals, que es de Millie Bobby Brown. Ella es la que es la protagonista de Stranger Things 11. Entonces tengo acá este. Este es el Zero Shield Face Miss. Entonces me llamó bastante la atención. Esta es una marca más como para adolescentes, pero me llamó la atención bastante este setting spray. Así que lo voy a estar probando en ese video. También tengo estas cositas de acá y estas me llamaron muchísimo la atención también. Y estas son unas como pads o digamos mascarillas para los ojos. Miren, el empaque está muy, pero muy bonito. Bastante como elegante a la misma vez, pero cute. Entonces estas son, como les digo, pads para los ojos. Estos no tienen olor a nada. No sé si lo van a poder ver, pero son como ballenitas. Entonces son para cada ojo. Me gusta que no tiene aroma y sí me llama bastante la atención probar estas. Así que les voy a estar comentando en otros videos. Esa misma marca también me estuve comprando este. Es como un lip gloss, pero tiene como pigmento, digamos. Yo tengo el color Major Meals, que miren, es este color de acá. Miren qué bonito el empaque. Bastante sencillo, bastante minimalista. Muy, muy lindo este color. Miren, aquí está en swatch. Wow, es lip gloss, pero es bastante pigmentada la fórmula. Muy, muy bonito ese color. También tengo estas paletitas de acá, de esta marca que se llama Nabla, que nunca la he probado y se miran muy, pero muy bonitas las paletas. Tengo esta que es la Wild Berry. Miren qué paletita más, pero más bonita. Vamos a hacer unos swatches para ver estos dos colores. Miren, ahí tenemos unos swatches. Este color se mira muy lindo. Es como un tope para sombras y es así como iridescente. Como les digo, este es Wild Berry, entonces es colores así como rojitos, así como de frambuesas o de cerezas. Y tengo esta otra de acá que se llama Metropolitan, que miren, miren esta que linda se ve. Este color me llama muchísimo la atención. Vamos a hacer unos swatches de esta, a ver qué tal. Ahí tenemos unos swatches. Este dorado se mira precioso y este también. Bien, estoy súper, súper emocionada de probar estas paletitas porque se miran muy bonitas. Y los swatches se miran prometedores, así que vamos a estar viendo en otros videos. A ver qué tal me parecen. También estuve adquiriendo un lipstick de la marca Nabla y este se llama Glam Soge. Y este lo tengo en el color Platinum. Es así como también, más o menos como un nude. Pero, uh, la fórmula se siente bien cremosita. Miren qué lindo está ese color. Perfecto, perfecto nude para ir con cualquier look de maquillaje. Pero por el swatch siento que la fórmula me va a gustar mucho porque a mí me gusta esa fórmula que es, digamos, como cremosita. Y los lipstick de Pat McGrath estuvieron en oferta en Sephora y me estuve comprando dos. Miren, los lipsticks también vienen así en esta presentación bastante clásica de Pat McGrath. Y viene, pues, acá el lipstick. Y este es de la fórmula Luxe Trans, que no es como, digamos, tan mate, sino que es como cremosita. Y este lo tengo en el color Pink Ultranes, que me fascinó este rosado. Si ustedes ven mis videos saben que a mí me encanta, me encanta este color de lipstick para mi tono de piel. Y últimamente estoy, esta semana que pasó, me hice como cinco looks rosados en toda la semana. Entonces ahí tenemos este color muy bonito. Es como les dije, el que ando llevando el día de hoy. Me gusta muchísimo y esta fórmula, wow. Aquí tengo el otro. De estos lipsticks sí les diré que la cajita de estos sí la voto porque es como muy incómodo estar abriendo, pues, estas cajitas, digamos, en los lipsticks. Las de las sombras sí me gusta guardarlas. Y este también es de la fórmula Luxe Trans y este se llama Beauty Junkie. Y les contaré que estos colores se parecen un poco, aunque este es como un rosadito un poquito más pálido. Entonces ahí tenemos el color, pero sí se ven como bien, bien parecidos. Me hubiera gustado otro color, pero digamos, en línea no se miraban tan parecidos. Estos ya en persona sí se ven, digamos que un poco parecidos, solo que este que ando es un poquito más, digamos, oscuro que el otro, pero se parecen igual. También tenemos esta Baby de acá, que bueno, ya saben que la compré. Si no han visto la reseña, pues se los voy a dejar por aquí arribita o abajito como videos sugeridos. Y esta es la Mothership número ocho. Ocho, ocho. Esta es la Mothership número ocho, Divine Rose número dos. Así que yo la estuve adquiriendo en el empaque que es rosadito. Es muy, pero muy lindo este empaque. Y estos son los colores de la paleta. Como les digo, ya les swashes comparaciones con la número uno. Y ando usando esta paleta el día de hoy. Y wow, no se imaginan todas las personas que me dijeron que qué bonito se me miraba el maquillaje el día de hoy. Esta paleta es preciosa, preciosa. Les digo que desde que la compré, creo que me vino el lunes, filmé el video el martes. O me vino el martes, creo. Pero todos los días que me he maquillado la he utilizado. Creo que este ya es el quinto look que me hago con ella. Me gusta muchísimo. Me anima como a jugar bastante con, digamos, rosaditos. Y también tiene otros colores diferentes, lo cual me hace... Me gusta porque es una paleta un poquito más versátil que la número uno. Me estuve comprando este primer también en Beautylish. Y este es de la marca Juno en Coe. Nunca había probado, digamos, el maquillaje de esta marca. Y ya lo he estado utilizando, digamos, para probarlo. Y les quería, digamos, mostrar la caja como viene. Miren, viene así, digamos, envuelto. Viene esta, viene esta otra y luego lo abrimos por acá. Y miren la cajita. Miren cómo se abre. Miren. Y aquí tenemos el primer y todo es así como que de galaxia. Esto definitivamente parece así como una nave de extraterrestres o algo así. Se mira muy bonito el empaque. Y es como que brilla. Me parece demasiado, demasiado extra el empaque. Pero el producto en sí, como les digo, ya lo he estado probando. Me gusta así como primer. No sé. Parece que dice que es hidratante. No siento que hidrate así como que exagerado. Pero sí lo ando utilizando el día de hoy así como hidratante. Y después me puse un primer hidratante. Más hidratante, digamos. Porque ando utilizando la base de Charlotte Tilbury. Y esa pues es mate. Entonces ahí tenemos el producto en sí. Y como les digo, lo llevo usando como hace una semana. Me gusta, pero no me encanta. ¿Sí me entienden? Entonces sí, ahí está este primer. Ahora voy con este cosito de acá que me parece de lo más, de lo más cute. Es el nuevo Do We Set de Anastasia Beverly Hills. Y este es pues el que es de piñas. Ya saben, yo amo, amo las piñas. Y aquí tenemos el producto en sí. Y es un mini y está muy, pero muy lindo el empaque. Ya lo probé una vez. Y déjenme decirles que sí, me gustó bastante. Siento que hidrata muchísimo. Así tipo el Do We Set original. Y tiene un olor, pero no es como tan exagerado. Y eso me gusta. Entonces me gusta bastante también el acabado. Pero sí lo voy a seguir probando. Y en otros videos. Siempre en mis videos de favoritos les comento más que todo lo que me gustó. Y lo que no me gustó, digamos, del mes. Así que estén pendientes. Por ahí les voy a estar diciendo que me ha estado pareciendo. Y como si necesitara más brochas. En este haul hay bastantes brochas. Y bueno, tengo estas de acá. Y estas las estuve comprando en Ulta. Y son de la marca Sueva. Nunca había probado las brochas de esta marca. Y este kit me pareció bien cute. Entonces las compré también para ese video que les menciono. Que quiero hacer de marcas que nunca he probado. Y tenemos esta, digamos, que creo que está para el iluminador. Tenemos para el blush. Y tenemos dos sombras de ojos. Entonces me gusta bastante también el empaque. Y como les digo, me encanta. Me encanta la cosmetiquera. Me parece de lo más, de lo más cute. Entonces la vamos a estar probando en ese video. Que les digo que les voy a firmar próximamente. Y también me estuve comprando, que estuve en oferta, el kit o el set de Morphe por James Charles. Que este me estuve, me estuve comprando el de ojos. Porque generalmente no soy tan exagerado de fan de las brochas de la cara. Ya tengo pues las que me encantan a mí. Pero las de ojos sí. Y las de Morphe me encantan mucho. Este es un set que trae 13 brochas. Por el precio que yo lo agarré. Creo que estaba 50% de descuento. Me pareció genial. Si ustedes ven mi video, saben que yo amo las brochas de Morphe. Y esta de acá, la M166. Que es la que me estaba encantando mucho. Para poner como sombras de brillito. Miren esta de acá. Me encanta. Bueno, en sí me gusta mucho el set. No hay ninguna sola brocha que no me guste. Todas me gustan. Entonces sí me parece que es un buen, digamos, deal. O una buena oferta. Pero digamos por el precio que me las compré. Me salieron bastante económicas. También tengo otras acá que son brochitas que siempre había querido probar. Tengo estas acá que son de la marca Refurn. Que siempre veo a Mel Thompson hablar de estas brochitas. Entonces me estuve comprando tres. Estas prácticamente me las estuve comprando porque mi papá me regaló 100 dólares. Entonces, porque en estas tres brochas me costaron como 80 y pico. Las tres son bien, bien cariñosas. Y yo quería más que todo esta de acá que es la número 3. Que es así en forma como de lápiz. Como les digo siempre veo a Mel Thompson que ella es una de mis youtubers favoritas, favoritas. Y siempre utiliza esta brocha para difuminar lo que es aquí en la parte de abajo del ojo. La estuve utilizando el día de hoy y wow. Me encantó muchísimo. Tengo esta otra de acá que es como para difuminar para detallitos. Que esa aún no la he probado. Y esta de acá pues digamos que podría ser como para el contorno que me parece perfecta. Porque digamos esta se parece a esta de MAC que me fascina para el contorno. Esta es la número 168. Creo que ya la descontinuaron porque ya no la he vuelto a ver esta de acá. Es una de mis favoritas para el contorno. Es perfecta. Entonces por eso me estuve comprando esta también. Para probar digamos brochas de la cara de esta marca Air Ruffer. Vamos a ver qué tal. Porque si son cariñositas, cariñositas. Y también me estuve comprando este kit de acá. Este si era un sueño. Ese es un sueño que yo tenía. Y me lo hice realidad. Estas son de la marca Wayne Goss. Y también son unas brochas que son un poquito cariñosas. Yo tengo, este trae la 17 que esta yo ya me la había comprado también. Que es esta de acá. Ya me la había comprado anteriormente. Así solo por sí sola. Y esta me encanta para cuando estoy difuminando digamos. Y esta la utilizo limpia para difuminar los bordes. Pero tenemos 5 acá. Tenemos la 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces son estas las brochitas de acá. Miren me parecen perfectas estas dos. No sé, me gustan muchísimo estas brochas. Son caras. Eso sí les voy a decir. Son muy caras. Pero valen muchísimo la pena. Y lo que me gusta es porque digamos esta es la 17. Y es perfecta para mis ojos que son chiquitos. Y también me gustó de este kit que trae estas otras dos. Que son digamos perfectas para digamos hacer definiciones en la cuenca. Y así porque mis ojos pues son un poquito pequeños. Entonces estoy emocionando a probar estas. Todavía no las he probado tampoco. Porque se las quería enseñar a ustedes. Estas sí ya las han visto. También quería probar de esta marca. Que son de Sony AG. Estas son de diferentes digamos que colecciones. Entonces estuve comprando esta de acá. Que es la Blender Pro. Y esta de acá que es la Mini Booster. Que es como para un poco más de precisión. Se las voy a estar enseñando por acá. Y wow belleza. Mis respetos para estas brochitas son increíbles. Al igual que las de Wayne Goss. Me encantan. De estas de Sony AG ya no creo que digamos me compre más. Estas con estas dos suficientes. Porque también son cariñosas. Igual con las de Wayne Goss. Digamos que ya ya tengo. Y las de Morphe también que compré. Generalmente yo amo. Si ustedes ven mis videos saben que yo generalmente utilizo muchísimo las brochas de Morphe. A mí me parecen que son económicas. Y pues son de muy buena calidad. Y te hacen el trabajo muy bien. A mí me fascinan las de Morphe también. Ahora me estuve comprando estas pestañitas de acá. Estas son de la marca Ilure. Si ustedes ven mis videos saben que mis pestañas favoritas. Las que siempre utilizo son de esta marca. El estilo Marquise. Entonces me estuve comprando estas que son magnéticas. Yo he utilizado las de Kiss que son magnéticas. Y me fascinan. A mí digamos cuando solo quiero andar pestañitas. Si voy a la carrera me sacan digamos del paso. Y se ven bonitas. Entonces a mí generalmente las de Kiss si me funcionan. Y las uso por todo el día. Entonces quería probar estas de Ilure. A ver qué tal. Les voy a estar comentando en otros videos. A ver qué tal me parecen estas. Porque no las he probado. Ahora estuve comprando este nuevo lanzamiento de BH Cosmetics. Ya días. Días que BH no me llamaba la atención con un nuevo lanzamiento. Y tenemos esta colección que se llama Weekend's By. No estuve comprando como que toda la colección. No me estuve comprando la paletita que es de blushes. Porque me pareció preciosa. Muy muy en tonos así. Corales. Todos son corales. Pero muy lindos. Y todos se llaman como Georgina Peach. Just Peachy. Peachy Sheet. Peach of Cake. Life's a Peach. Peach Bliss. Todos son colores peachy. Pero son muy muy bonitos. Me encantó esta paleta. La de bronzers no la estuve comprando. Porque ya como que tengo demasiado bronzers. Y iluminadores. Aunque también tengo muchos blushes. Pero me llamó la atención la de los blushes. Y me compré la paletita de acá. Que se llama Mimosas. Porque yo amo. Amo las mimosas. Me fascinan. Y me parecieron los colores tan preciosos. Tan para verano. Tan bonitos. Miren. Estas son las tonalidades. Me parecen preciosas. Preciosas. Bien para verano. Así que vamos a estar probando esta colección. En otros videos también. Y también. Como si ya no tenía más brochas. Me compré el kit de brochas. Que se llama Brunch Bunch. Tenemos acá 11 brochas. Que son para la cara. Y también para los ojos. Estas me las estuve comprando. Porque no he probado las brochas de BH Cosmetics. Entonces las quería probar. A ver qué tal. Porque son bien económicas también. Entonces. Y me llamó bastante la atención. El mango. También se miran súper cute. Así que vamos a estar haciendo un video. Probando pues toda esta colección. A ver qué tal me pareció. Oh miren. De suave también tengo este blush de acá. Que se llama Visionary Light. Como les digo. Esta es una marca que nunca he probado. Y he escuchado muy buenas cosas de ella. Y cuando vi estos blushes. Me llamaron muchísimo la atención. Miren esto. Qué belleza. Miren qué lindo. Se mira. Eso se mira. Está como satisfactorio. Voy a hacer un swatch. Solo que sí. Tiene como bastante. Bastante. Es como bien iluminado. La fórmula no se siente tan cremosita. Ahí tenemos un swatch. Es como más que todo un topper para un blush. Así como que un blush que sea un tono mate. Pero wow. En cuanto a lo que es el empaque y la presentación. Se mira muy pero muy bonita. Así que vamos a estar viendo a ver qué tal. Tengo este otro. Otra paletita de sombras de acá. Que esta es de la marca Nomad Cosmetics. Que tampoco he probado esta marca. Pero esta sí fue como que es una marca indie. Que me llamó la atención por esta paletita. Y esta paletita se llama Estudio 54. Y miren qué lindo es el empaque. Y ahí tenemos las tonalidades en la paleta. Unos swatches a ver qué tal. Ya días que me llegó esta paleta. Y la verdad es que no me acordaba. Hasta ahorita que estoy viendo aquí. No he jugado con ella. Miren. Vamos a ver. Siente como un poco chonky la fórmula. O así como que tiene partículas gruesas. Ahí están los swatches. No son como que tan tan pigmentados los colores. Este es el dorado. Y este es como el morado. No sé si lo vayan a poder ver bien ahí. Pero la fórmula sí es como bastante gruesa. Así como que tiene partículas. No sé si siento una fórmula. O como que es un color metálico. Así como que wow. Pero sí veo que son como tornasol. Así como duocromáticos. Así los veo. Vamos a ver qué tal se comporta en los ojos. Pero cuantos los swatches. Siento que están un poco pobres. Para finalizar. Tengo este corrector de acá. Y este es de la marca Dermablend. Dermablend. Que es una marca que la he escuchado bastante. No he probado la base de ellos. Pero estuve viendo el corrector ahí en multa. Entonces vamos a probarlo. A ver qué tal. Yo estuve escogiendo el color 30N. Me imagino que es como medium, nude, neutral. Siempre compro ese tipo de colores. Y el aplicador es bastante grueso. Así tipo el de Tarte. Y a juzgar por el swatch. Les diré que se mira de bastante, bastante cobertura. Tiene bastante pigmento. No he escuchado absolutamente nada de este corrector. Así que me intriga digamos que probarlo. Así que bellasas. Este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. No olviden regalarme un me gusta si les gustó este video. También suscribirse a mi canal si no están suscritos. Y ya saben activar la campanita. Para que don YouTube si le da la gana. Les avise cuando suba un video nuevo. Y sin más nada que decir. Nos vemos hasta mi próximo video. Bye.